hola y bienvenidos a este vídeo en el que trataremos el comentario de la cúpula de santa maría de las flores la estructura que vamos a seguir es muy sencilla comenzamos por los datos básicos a modo de ficha técnica con el nombre de la obra del artista una cronología sino exacta aproximada localización y estilo en términos generales diremos que se puede hacer un magnífico comentario sin dar todos los datos como estos pero si lo sabemos es una buena forma de empezar pasamos así al segundo apartado descripción y análisis podremos decir aquí que se trata de una cúpula octogonal de doble cascarón cuya apariencia exterior es apuntada y los ocho tramos están recubiertos de teja roja intercalados por nervios de mármol blanco en la cúspide se remata con una linterna todo ello se levanta sobre un tambor de piedra también octogonal revestido de mármol con una ventana circular en cada tramo al interior una segunda cúpula separada de la exterior por un vacío intermedio se nos presenta como de media esfera en el siguiente punto haremos el comentario de la obra y nos situamos en el momento podemos ver que en 1418 florencia está en un momento álgido económicamente hablando de orgullo como ciudad pero tiene una catedral inacabada un espacio enorme en el centro de ella de unos 42 metros de diámetro están sin cubrir la técnica del momento hace muy difícil acabar con esto así que se convoca un concurso lo gana de forma rotunda brunelleschi con un proyecto que realizó en una maqueta y presentó planteaba una cúpula sin cimbras con un sistema por el que las hiladas de ladrillo con un complejo sistema llamado espina de pez intercalaban ladrillos en horizontal y en vertical todo ello según un escrupuloso cálculo matemático pensado para ello cada hilada de ladrillo sustentaba la siguiente de manera que se evitó la construcción de un complejo andamio que hubiera encarecido la obra completaba el sistema de sujeción los nervios y las semicúpulas que servían de descarga buen conocedor de la cúpula del panteón de agripa también de un gran tamaño puso en práctica algunas de las ideas que tomó cuando la estudió en profundidad en su estancia en roma concluimos el comentario remarcando algunas ideas sobre la importancia de la obra en su momento y su trascendencia en el tiempo para empezar pues la resolución del problema que planteaba la cúpula se resuelve con una concepción entre la arquitectura y la ingeniería y esto aporta una nueva visión renacentista por otra parte se utiliza la perspectiva en los proyectos que será tan importante en todo el renacimiento y convierte a la cúpula en el punto de fuga de la ciudad fue copiada y su modelo se siguió durante muchos siglos dada la genialidad de la obra y terminamos con una frase de alberti que decía que era una inmensa estructura que se alza sobre el cielo de florencia capaz de acoger con su sombra todos los pueblos de la toscana hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!